¿Qué tal amantes del fútbol? Los saluda una vez más este, su servidor, Jason Beltrán y su doctor de deportes en San Pedro de Arimena, de la zona rural de nuestro municipio Sean bienvenidos a una nueva sesión de entrenamiento acerca de este, tu deporte favorito Gracias por ver el video 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 Bien, con esto hemos culminado con nuestra sesión del día de hoy Recuerden que estos espacios son gracias a la Administración Municipal a paso firme A la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte Hasta la próxima